¿Qué es la ausencia? La ausencia desaparece y como muchos otros desaparecidos pues se vuelve un caos para la familia porque no solamente se vuelve víctima el desaparecido sino que además las personas que rodean al que es desaparecido pues también viven una tragedia terrible. Se llama Varecione Schrodinger porque un filósofo austriaco que se ganó el premio Nobel de física, él presentaba esta idea en una teoría donde habla de la incertidumbre. Habla de que uno no sabe si algo está vivo o está muerto hasta que uno lo comprueba con sus sentidos. Él pone en una caja un explosivo y un gato y pone la teoría de no saber si el gato está vivo o está muerto hasta que uno puede revelar, hasta que uno puede ver a través de esa caja. En esta obra hay cuatro escenas donde pareciera que se está revelando cada una de las versiones de lo que pudo ser con este desaparecido. El personaje principal es protagonizado por Gabriela Núñez que es una gran actriz, es un honor estar con ella en escena y ella representa a todas esas madres, a todas esas mujeres que han tenido que pasar por esta tragedia. Y en esta ficción esta madre le toca pasar cada una de estas etapas donde tiene que revelar si su hijo está vivo o está muerto y por eso es Varecione Schrodinger. Esta obra toca el tema complicado de los desaparecidos en México. Es un fenómeno que supera en las cifras oficiales a más de 100 mil desaparecidos. Se dice que en la Ciudad de México hay más de 4 mil. Y con el ánimo, más allá de poner cifras y números, con el ánimo de abrazar ese fenómeno tan doloroso social en el cual a todos nos ve, a todos nos impacta, pues a todos nos vemos afectados por eso. Porque todos hemos escuchado de alguien que le ha pasado eso o en las noticias y en el día a día es un fenómeno que a mí me deja por lo menos muchas veces sin palabras. Creo que esta obra se anima de manera valiente a hablar no de los números, sino de lo que se siente, de las emociones, del mundo, cómo se rompe a partir de eso. Porque qué haces cuando no sabes si está muerto o está vivo tu ser amado, si no sabes qué pasó con tu hermano, con tu hijo, con tu padre, con tu madre, con tu primo. Y Varecione Schrodinger los invita a que en un momento, en esta ficción, podamos abrazarnos y por lo menos de mi parte decir que aquí estamos, que no estamos solos y que podemos cambiar las cosas. Hola, yo soy Raúl Andrade y soy actor de la obra Varecione Schrodinger, escrita y dirigida por César Chagoya, que será presentada de jueves a domingo del 20 al 30 de julio. Con las actuaciones de Gabriela Núñez, Luis Miguel Lombana, Jorge Rojas y su servidor Raúl Andrade. Los esperamos. ¿Cómo entierras a una caja sin un cuerpo? ¿Cómo entierras a un hijo sin un cuerpo? ¿Cómo entierras a un hijo sin un cuerpo?